hola mis queridos amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más aquí en family fishing don mi nombre es sergio hurtado y el día de hoy les traigo un pequeño videíto acerca de pesca con cucharilla bueno más específicamente arreglos para pescar con cucharilla visto en términos generales son solamente dos arreglos los que les voy a compartir y espero que les sean de utilidad allá ustedes lo pueden utilizar en sus pescas y si de pronto les sirve les de utilidad regálenme un comentario diciendo que interesante a mí me gustó bueno cualquier cosa comenten amigos la idea de estos vídeos aquí desde casa es porque no puedo salir a pescar no he podido no he podido el clima no me ha dejado salir a pescar amigos entonces mientras que el clima permite mientras que hay manera de ir a pescar entonces estoy haciendo vídeos desde casa compartiendo información con ustedes y entre otras cosas muchas gracias por suscribirse a nuestro canal por acompañarnos por apoyarnos esos like esos comentarios suscribirse todo eso nos ayuda mucho a seguir creciendo la última vez que mire antes de grabar este vídeo mire cuántos suscriptores tenemos tenemos 92 suscriptores nos estamos acercando a los 100 amigos por favor compartan estos contenidos con amigos con familiares con otros amigos pescadores que ustedes tengan y si gustan invítelos a que se suscriban a este canal aquí estamos compartiendo información de interés recuerde que aquí no somos expertos ni profesionales en la pesca somos pescadores comunes corrientes como ustedes y compartimos alguna información algunos conocimientos básicos que tenemos para que allá en sus casas ustedes también empiecen a conocer más de la pesca y pues empiecen a tomar también como tal a construir su conocimiento personal acerca de la pesca deportiva bueno amigos sin tanta carreta de mano salud a todos ustedes allá en sus casas dios los bendiga espero que esté muy muy bien de salud y vamos con los dos arreglos para pescar con cucharilla bueno amigos aquí estamos entonces los arreglos que les voy a mostrar son dos el primer arreglo requiere nuestra cucharilla con la que vamos a pescar en este caso voy a estar utilizando este ejemplo es una cucharilla muy grandota pero vamos a el ejemplo este también es para el otro ejemplo entonces en el primer arreglo lo que vamos a usar es un girador como este que tiene tiene saca vueltas incluido con el snap o sea saca vueltas más está en una sola pieza y esta es la primera opción que les quiero mostrar entonces va el saca vueltas con snap o girador directamente aquí amarrado a la cucharilla y luego aquí va nuestra línea principal y ya está facilísimo esa es una forma fácil digámoslo así de hacer nuestro arreglo para pescar con cucharilla entonces la razón de hacer de este snap así es que el snap nos ayuda a estar cambiando rápido la cucharilla y el saca vueltas nos ayuda a que no se nos entorche la línea principal esa es la razón de hacer del snap también se puede quitar esto y dejar la línea principal ya sin snap sin girador pero es decir funciona así funciona pero este giro que hace la cucharilla ella hace esto bajo el agua ella hace esto bajo el agua y aquí lo estoy sosteniendo entonces ella gira en su propio eje de las cucharillas y no no entorcha el señuelo cierto pero esto pasa porque yo la estoy sosteniendo en el agua lo que hace es que ella va girando así y toda la cucharilla entera también gira toda también ella va girando toda a medida que esto va haciendo su trabajo aquí la cucharilla entera también va girando entonces ese giro que da la cucharilla en su propio eje nos hace que la línea principal se nos entorche mucho entonces por eso es recomendable muy muy recomendable que usemos siempre destorcedor en nuestra línea de pesca con cucharilla menos ese es el primer arreglo que ahora se lo voy a mostrar el segundo arreglo es nuestra cucharilla una línea una línea que va a ir aquí puede ser de no sé de cuántos centímetros usted la pueden dejar de 10 centímetros de 15 de 20 dependiendo la pesca que estén haciendo luego va un saca vueltas y luego a la línea principal entonces el saca vueltas va a ser la misma función evitar que se nos entorche la línea principal y le dejaríamos una cuerdita aquí floro carbono para que la cucharilla vaya lo más natural posible aunque le podemos también poner un snap entonces esa sería la otra variación veremos un snap aquí el snap al a la cucharilla de la cucharilla del snap al girador o al saca vueltas pondríamos unos 15 o 20 centímetros y luego aquí ya iría a la línea principal esa es la parte teórica ahora voy a usar estas cuerdas que tengo aquí para hacer el arreglo solamente para efectos ilustrativos amigos obviamente pues esto es mucho más grueso que el nylon y ya luego después de que les haga la ilustración entonces vamos a pasar a hacer ya los mismos dos arreglos pero con nylon para que ustedes vean cómo nos quedaría listo entonces vamos a empezar con el arreglo más sencillo que es el girador directamente al a la cucharilla también podríamos usar otro tipo de giradores de los que yo le mostré la vez pasada en un vídeo anterior donde les hablo sobre snaps hay un snap que es más pequeñito y viene con destorcedor a la vez entonces también podríamos usar uno de esos para este ejemplo que vamos a usar este listo entonces muy sencillo vamos a suponer que esta es nuestra línea principal la que va al carrete o el líder o lo que sea bueno esta ya la principal bien entonces lo que hacemos es simplemente hacer un nudo para esmerillones un nudo para asegurar aquí el snap y luego del snap a la cucharilla ya nos quedó el arreglo entonces vamos a hacer de un momentico si ustedes no han visto el vídeo de nudos que tenemos aquí en el canal les invito a que vayan y lo miren está bastante interesante son cuatro nudos entonces en esta ocasión hacer un nudo palomar para que sea rápido no nos tome tanto tiempo listo hicimos nuestro nuevo palomar aquí cortamos el excedente yo no lo voy a cortar porque quiero conservar la cuerdita entonces hicimos nuestro nuevo palomar a nuestro girador y luego aquí lo que hacemos simplemente es poner la cucharilla en su lugar y listo y listo amigos muy sencillo la ciencia de este de este arreglo no es nada más ni nada menos que el destorcedor bien el destorcedor es la clave porque es lo que hace que cuando la cucharilla haga este movimiento bajo el agua y gira toda la vida toda la cucharilla todo el señor lo gira evita que nuestra línea principal se nos entorche se nos ponga feo entonces ya tenemos primer arreglo para cucharilla amigos vamos a pasar a hacer el segundo y ya luego lo hacemos en en nylon como tal para que vean cómo queda en tamaño ya más real esto es un tamaño ordinario exagerado porque queremos que sea visible no lo por aquí y vamos a continuar con el otro rey el otro arreglo requerimos un esmerillón un snap y nuestra cucharilla y entonces vamos a suponer de nuevo que esta línea amarillita en nuestra línea principal la que va el carrete de más o menos la teoría es así muchachos hacemos un nudo de la línea principal al extremo del esmerillón o del sacavueltas y luego hacemos otro nudo del fluorocarbono o de la línea que vamos a dejar finalizando al otro extremo del sacavueltas y luego esta línea que ya sería la línea que va a quedar finalizando el arreglo se amarra al snap y el snap a la cucharilla entonces esa es como la teoría vamos a hacerlo como nos queda voy a volver a usar otro otro nudo palomar aquí para que no rinda para que sea rápido igual el nuevo palomar es un nudo muy bueno que va a funcionar también si lo quieren utilizar para esto yo utilizaría chicos les voy a ir diciendo aquí mientras hago este nudo yo utilizaría un nudo vence para que sea más resistente o sea no sea más confiable aunque esté un nudo palomar no se va a soltar bueno otra vez chicos no le voy a cortar el excedente porque quiero conservar la cuerdita ahora aquí ya no puedo hacer un palomar porque ya no puedo enlazar esto entonces voy a tener que usar otro nudo diferente al palomar vamos a usar el vence entonces metemos una vez tenemos dos veces dejamos esta cuerdita dejamos un lacito para este ejercicio le voy a dar solamente dos vueltas no más porque no quiero demorarme tengo la punta por el arito que quedó bueno ahí vamos amigos entonces ya hicimos atamos la línea principal al esmerillón y atamos el fluorocarbono o la línea ya final aquí a nuestro esmerillón también ahora vamos a proceder a hacer el atado de este aquí vuelvo y hago otro palomar porque más rápido y aseguramos nuestro snap con un nudo de confianza que puede ser el palomar aquí ya me quedo entonces vamos hacia amigos el esmerillón nos queda allí acá tenemos el snap también se puede sin snap directamente la línea a la cucharilla también estaría bien a mí sí me gusta usar es nada por el tema de la practicidad como les había dicho es más rápido para estar cambiando la cucharilla si este color digamos no me da funcionalidad no me está funcionando entonces lo cambio por otro color de cucharilla que brille más o un color más llamativo etcétera etcétera aquí ya iría nuestro nuestra cucharilla y listo amigos ese sería el arreglo sería el arreglo tendríamos la clave todo sería este este girador que es el que nos ayuda a que cuando la cucharilla haga su giro no nos entorche la línea principal porque pues aquí él va a girar va a girar va a girar y va a evitar que se nos entorcha la línea principal entonces estos son los dos arreglos chicos y chicas para pescar con cucharilla muy sencillo no tiene pues gran dificultad ni nada pero igual se los quería compartir para que ustedes lo tengan ahí en su baraja de posibilidades ahora voy a hacer estos dos mismos arreglos pero los voy a hacer con nylon real para que veamos cómo quedaría entonces vamos a ver bueno amigo entonces ya pasando a tamaños ya reales como tal no vamos a usar esos tamaños tan grandes y tan ordinarios como los del ejemplo sino ya pasamos a tamaño más realistas pues usaríamos un sacavueltas pequeñitico si usaríamos un snap pequeñitico también y ya tendríamos cucharillas del tamaño que queramos trabajar bien para el caso de poner el sacavueltas directamente a la cucharilla usaríamos uno un giradorcito muchísimo más pequeño y no ese grande que es que usamos en el ejemplo sino uno más pequeñito para que sea menos visual digámoslo así para el peso entonces vamos a armar este primero para eso nos apoyamos por aquí un nylon digamos que este nylon rojo yo creo que se alcanza a ver en la línea principal es la línea principal entonces hacemos el nodo aquí para asegurar el el girador en este caso si le puedo cortar el excedente bueno ya hicimos la primera parte vean lo que pasa con él con el nylon como ese es un punto 45 de 25 libras siendo un nylon apenas de 25 libras vean lo tosco que es y es una buena marca pero bueno ese no era el tema ese no era el tema bueno vamos a seguir con el arreglamento ya queda aquí nuestro nuestra línea amarrada a nuestro amarillo y luego aquí simplemente vamos a poner y listo mis amigos ahí ya nos quería nos quedaría nuestro arreglo sencillito línea principal nuestro es nuestro saca vueltas nuestro girador y va directo a la cucharilla y aquí podría estar cambio cambiando las cucharillas cada vez que yo quiera cambiar por otra diferente entonces sería un arreglito muy sencillo amigos para pescar con cucharilla vamos a hacer el otro arreglo el otro si el otro tipo de arreglo que este es el primer arreglito que es con girador directo a la cucharilla ahora vamos a hacer otro arreglo que sea con el girador separado de la cucharilla bueno vamos a pasar al otro arreglo muchachos para este necesitaríamos un esmerillo pequeñito un snap pequeñito y nuestra cucharilla entonces para una pesca más realista usaríamos una línea delgadita aquí creo que se alcanza a mirar si no estoy mal la línea delgadita entonces pasaríamos a hacer el nudo o el amarre aquí en nuestra cucharilla vean lo que les digo de estar haciendo nudos a mí no me gusta estar haciendo nudos y nudos porque las líneas monofilamentos tienden a vean esto se entorcha eso hace que no sea muy manejable que digamos y no estar bregando haciendo nudos en plena pesca entonces yo prefiero usar los snaps porque me ahorran tiempo y molestias de estar haciendo nudos disculpen que me salga del tema pero pues aprovecho para de una vez como hacerles aclaraciones sobre otros temas que hemos estado hablando en videos anteriores listo entonces tendríamos nuestro pequeño sacavueltas atado a la línea principal ahora necesitamos un pedazo de línea de unos aquí no hay sino como 10 centímetros pero la que vamos a utilizar debería tener unos 25 o 30 centímetros sería como lo ideal según mi humilde opinión vamos a usar esta como ejemplo este es un fluorocarbono de 30 libras es un poco muy grueso pero sirve para para el ejemplo yo le pondría aquí uno de 15 libras si 15 libras para darle mayor resistencia al mordisco del pez aunque esta de 30 libras podría funcionar ya que es un es un tramo pequeñito nada más entonces hacemos el nudo que a nosotros nos dé más confianza para este para este ejemplo voy a hacer un nudo clinch ustedes pueden hacer un bence o otro nudo que a ustedes les parezca confiable para hacer este nudo aquí ya está el nudo cortamos el excedente y nos queda más o menos así tendríamos nuestra línea principal atada a nuestro girador o sacavueltas y va a la línea que va a ser como la terminal del de la regla ahora esta línea esta línea terminal vamos a atarla a nuestro a nuestro snap en este caso creo que voy a usar un nudo palomar y bueno vamos quedando de esta manera amigos ya está atado nuestro esmerillón la línea que va a ser la línea terminal atada a nuestro snapcito a nuestro cambio rápido y luego aquí ya va instalada nuestra cucharilla y listo y si en la pesca quiero cambiar de cucharilla pues simplemente la cambio aquí con el snap y listo entonces nos queda de esta manera amigos línea principal girador una cuerdita de unos 25 centímetros y nuestro snap y luego en nuestro snap podemos poner la cucharilla que nosotros queramos entonces aquí va a girar esto va a girar girar cuando estemos pescando pero no se nos va a entorchar la línea principal porque este giradorcito va a hacer su trabajo de sacar las vueltas entonces eso sería eso sería nuestro arreglo para pescar con cucharilla entonces tendríamos el arreglo simple que sería la línea principal a un girador de estos que viene sacavueltas más snap y ahí ya ponemos nuestra cucharilla y listo a pescar la otra forma sería esta el sacavueltas acá por aparte atado a la línea principal y luego una cuerdita de unos 25 centímetros atada a un snap y aquí en el snap ponemos la cucharilla de nuestro gusto y a pescar se dijo muchachos ¿cuál de las dos formas es mejor? creo que ambas formas son muy buenas esta de acá es un poco más rudimentaria para mi gusto yo creo que esta la podríamos usar para cuando sea pesca peces que no sean tan exigentes a la hora de presentarles el señuelo o la cucharilla y este arreglo de acá que es un poco más sutil es un poco más delicadito, más sutil nos da la invisibilidad de aquí del forro carbono y nos da un snap muy pequeñito entonces esta la podríamos usar para pesca de trucha o para pesca de especies pequeñas o cuando queramos que cuando veamos que el pique está difícil que los peces no están como muy agresivos que digamos esta es una presentación más sutil que podría darnos mejores resultados o ayudarnos a ganar más piques esta presentación no es tan sutil porque pues tenemos este esmerillón grande aquí como demasiado llamativo al pie del señuelo entonces en cambio este snapcito pequeñito es menos llamativo es como menos visual y le va a dejar que la cucharilla haga su trabajo de mejor manera ambas formas funcionan ambas formas son efectivas a mí personalmente creo que me gusta más esta tiene más trabajo de hacerla pero creo que para mi gusto es un poco más efectiva muchachos bueno también hay que aclarar que esta no es la única manera de hacerlo hay otras formas de hacerlo también estas son las dos formas que a mí me gusta utilizar y también se puede usar la línea principal directamente a la cucharilla y ya también se puede no es recomendable porque tiende a entorchar nos la línea y prácticamente se nos tira todo el nylon que está en la bobina entonces preferiblemente si usar sacavueltas cuando vayamos a pescar con cucharilla muchachos esa es la recomendación que les hago y listo muchachos hasta aquí este vídeo muchas gracias por acompañarnos hasta el final recuerden suscribirse a este canal si no se han suscrito regálenos su like comentenos por ahí cualquier cosa si ustedes lo hacen así si lo hacen diferente si tienen otro arreglo diferente para pescar con cucharilla comentenlo ahí en la cajita de comentarios y recuerden compartir esto con sus amigos familiares conocidos pescadores amigos suyos para que este canal pueda ir creciendo cada vez más muchachos les agradezco mucho por su apoyo y hasta la próxima ¡Suscríbete!